Música Después de tanto chingarle ya me superé Y no me abierto, gracias a Dios está muy fiel Y si preguntan cómo es que me ha ido tan bien No se me asuste, con esto el suelo gané Morretas montadas en la Durango y Bambiental Los vidrios soneros, los mexicanos, los metrilles Yo siempre lo he dicho y se lo repetiré Aquel que se agüita pelea así que nunca se me agüite Todo el esfuerzo, la neta cuánto me costó Pinches copiones y agárrense su propio flow No me alucino como otros hacen puro show Aquí con tu morra y sus amigas backstage de mi show Mis compas forjando otro gallo, disfrutando de esta vida Claro, nadie es eterno en este mundo y no hay mejor que pasarlo a gusto Mis compas siguen aquí a mi lado, las cosas aquí no van a cambiar La lealtad es la que yo busco y el dinero así la acumuló El adorado me la paso bien tranquilo Nos abre la puerta y sale el puto madero Bien locos, bien ondeados, entramos listos pa' la tron Tráiganme otra botella, se te está la de Don Julio Ya es de madrugada y las Barbies preguntan qué show Saquen pastel rosita pa' donde sea menos pa'l cantón Morritas montadas en la Durango y Bambi en Cake Los vidrios son negros, no me caen bien donde creen Con mis compas forjando otro gallo, disfrutando de esta vida Claro, nadie es eterno en este mundo y no hay mejor que pasarlo a gusto Mis compas siguen aquí a mi lado, las cosas aquí no van a cambiar La lealtad es lo que yo busco y el dinero así la acumuló Con mis compas forjando otro gallo, disfrutando de esta vida Nadie es eterno en este mundo y no hay mejor que pasarlo a gusto Mis compas siguen aquí a mi lado, las cosas aquí no van a cambiar La lealtad es lo que yo busco y el dinero así la acumuló Gracias por ver el video.